Por tanto, todos aquellos usuarios de telefonía prepaga tienen tiempo hasta el 31 de octubre para poder registrar su línea. Esto es un trámite muy muy sencillo, asterisco 234 numeral y ahí nominan su línea de teléfono prepaga. Hasta el día de ayer eran 500.000 líneas todavía las que quedaban sin registrar. Por tanto, hay una gran cantidad de usuarios que todavía no lo han hecho. ¿De un total de cuántos? De un total de 700.000 que teníamos hace dos semanas atrás. ¿Líneas prepagas en Mendoza en total? Líneas prepagas en Mendoza en total, 2.500.000. O sea, es una gran cantidad, el 85% del mercado celular es prepago. Lo que yo les sugeriría es que empiecen a realizar con tiempo el trámite antes del 31 de octubre y no esperemos hasta el último día para poder hacerlo. Es sumamente sencillo y de esta forma evitamos inconvenientes respecto a que se nos bloquee la línea. El motivo es sumamente claro. Uno, tema de seguridad, o sea que atrás de cada teléfono celular hay una persona identificada, sepamos quién es el usuario de ese teléfono. Y el segundo motivo es un beneficio para el usuario que en caso de robo o extravío pueda conservar su número de teléfono. Si el teléfono está nominado, en el caso de que se le extravíe o que se lo roben, hace la denuncia y puede seguir conservando ese número de teléfono. ¡Gracias!